Salud especial para Norma, también para la mismísima Fernanda, muchas gracias Fernandita por ese deseo que nos envías. Dice, oigan, cuídense mucho ustedes que andan viajando de un lado a otro por tantas cosas que pasan. Pero esto, miren, vámonos tranquilos, vamos a disfrutar de la vida, vamos a pasarla siempre como todo debe de ser, con la alegría y positivos. Eso es lo importante, pero te agradecemos muchísimo todas tus palabras, todo tu mensaje. Y mientras tanto nosotros los invitamos a que sigan escribiendo, que sigan solicitando sus videos. Quiero saludar también a Leonor, muchas gracias Leonor, a la señora Marta, Marta Ocaña, que también nos envió un mensaje. Dice, oye, qué padre está la sección que pusieron ustedes, donde nos muestran cómo hacer cosas de manualidades. Aquí lo puedes encontrar todo en Canal M, muy pendientes porque además puedes también aprender a cocinar, puedes aprender a preparar platillos, bebidas, la jugoterapia que es tan riquísima. Te invito a que te prepares para que la disfrutes también aquí a través de Canal M, en escenarios naturales, en diferentes formas que vas a poder vivir a través de esta emisión. No te vayas, regresamos en vivo transmitiendo para Canal M.